Buenos días compañeros, mi equipo el día de hoy, el cual está conformado por Cáceres Rodríguez David Fernando, Gómez Valderrábano Laura Yomara, Molina Mendoza Liza Nayomi, Medina de la Rosa Viviana Vigail y Pérez Santella Guillermo Samir les hablaremos sobre cómo obtener energía a partir de gilosa. La gilosa es un monosacárido de 5 átomos de carbono que posee un grupo aldeído y se encuentra clasificado dentro del grupo de las aldopentosas. Dada su estructura polar es fácilmente soluble en agua y tiene un punto de infusión de alrededor de 150 grados centígrados. La isomerasa degrada la desilosa por medio de la enzima silosisomerasa S5.3.1.5 hasta convertirla a desilulosa. La desilulosa se fosforila a desilulosa 5 fosfato por medio de la enzima silulosa quinaza S2.7.1.17 utilizando ATP, degradándose a ADP y utilizando magnesio como cofactor y finalmente se incorpora a la vía de las pentosas fosfato. A partir de este punto los compuestos obtenidos siguen el flujo de las vías metabólicas centrales de la célula para satisfacer la necesidad de metabolitos precursores, poder reductor y energía metabólica. Ruta óxido reductasa Las dos enzimas utilizadas son la aldolasa reductasa EC1.1.1.1.21 y la desilulosa reductasa EC1.1.1.1.9 En esta vía, la aldolasa reductasa reduce a la desilulosa a xilitol, haciendo uso de NADH o NADPH como donantes de equivalentes de reducción. El xilitol luego se oxida a desilulosa por medio de la desilulosa reductasa usando NAD como cofactor. En el último paso, la desilulosa se fosforila por medio de la desilulosa quinaza, haciendo uso de ATP para producir desilulosa 5-fosfato, que es un intermediario en la vía de las pentosas fosfato. Debido a la gran cantidad de cofactores que requiere esta vía metabólica y al grado en que estos se encuentran disponibles para su uso, un desbalance de cofactores puede resultar en una acumulación del metabolito intermedio xilitol, si la regeneración de NAD resulta insuficiente. Esto ocurre típicamente bajo condiciones limitadas de oxígeno, o cuando se hace uso de levaduras que normalmente no fermentan la xilosa, son modificadas genéticamente añadiendoles esta ruta oxidorreductasa. Es bastante menos común en levaduras que naturalmente fermentar la xilosa, ya que éstas poseen mecanismos para regenerar el NAD bajo condiciones limitadas de oxígeno. Ruta de las pentosas fosfato La ruta predominante del catabolismo de la glucosa es la glucólisis para el triubato, seguida por la oxidación a CO2 en el ciclo del ácido citrico. Un proceso alternativo es la ruta de las pentosas fosfato. Esta ruta actúa en dos fases, oxidativa y no oxidativa. Dos de las tres primeras reacciones de esta ruta son oxidativas, y cada una de ellas comporta la reducción de un NADP+, a NADPH. Reacciones La primera reacción de la ruta de las pentosas fosfato es la deshidrogenación enzimática de la glucosa 6-fosfato por la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, S1.1.1.1.49. Esta forma 6-fosfoglucono de lactona, un este intramolecular. Este se hidroliza ácido libre 6-fosfogluconato por medio de una lactonasa, S3.1.1.1.31, que experimenta una descarboxilación oxidativa por medio de la enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa, S1.1.1.1.44, para dar CO2, otro NADPH y ribulosa 5-fosfato. El resultado neto de la fase oxidativa es la generación de dos moles de NADPH, la oxidación de un carbono a CO2 y la síntesis de un mol de pentosa fosfato. En primer lugar, la ribulosa 5-fosfato se primeriza a gilulosa 5-fosfato por medio de la enzima fosfopentosa epimerasa, S5.3.1.6. A continuación, se llevan a cabo una serie de reordenamientos de los esqueletos carbonados de los intermedios azúcares fosfato. 6 azúcares fosfato de 5 carbonos se convierten en 5 azúcares fosfato de 6 carbonos completando el ciclo y permitiendo la oxidación continua de glucosa 6-fosfato con producción de NADPH. Un mol de gilulosa 5-fosfato reacciona a continuación con un mol de ribosa 5-fosfato, el cual es catalizado por una transetolasa EC2.2.1.1 que transfiere un fragmento de 2 carbonos desde la gilulosa 5-fosfato a la ribosa fosfato para dar una troza fosfato, el gliceraldehido 3-fosfato y un azúcar de 7 carbonos, o sea, la cedodepulosa 7-fosfato. El fragmento de 2 carbonos transferidos es un fragmento gliceraldehido activado. La enzima transetolasa necesita pirofosfato de tiamina TTP como cofactor, de manera que el fragmento de 2 carbonos se une de forma transitoria al carbono 2 del anillo de tiazol del TPP. A continuación, la enzima transetolasa EC2.2.1.2 actúa sobre los dos productos de la reacción de la transetolasa con la transferencia de una unidad de hidroxiacetona de 3 carbonos, tanto como producto un azúcar fosfato de 4 carbonos y un azúcar fosfato de 6 carbonos, o sea, la eritrosa 4-fosfato y la fructosa 6-fosfato, respectivamente. La acción combinada de la transetolasa y la transaldolasa convierte en dos azúcares fosfato de 5 carbonos en un azúcar fosfato de 4 carbonos y un azúcar fosfato de 6 carbonos. En la reacción final del catabolismo de la suspentosa fosfato, la transetolasa actúa sobre otra molécula de hidroxiacetona 5-fosfato, transfiriendo un fragmento glicolaldehido a la eritrosa 4-fosfato y generando un producto de 6 carbonos, el gliceraldehido a 3-fosfato y la fructosa 6-fosfato, respectivamente. Hasta el momento la ruta ha necesitado la entrada de tres moléculas de pentosa fosfato, dos para la primera reacción de la transetolasa y una para la segunda. Así pues, para resumir la ruta hasta este punto, debemos considerar el paso de tres moléculas de glucosa 6-fosfato a través de la fase oxidativa. Ahora, los reordenamientos de la fase no oxidativa dan lugar a la conversión de tres pentosas en dos azúcares fosfato, de 6 carbonos y uno de 3 carbonos. En la ecuación correspondiente a la reacción global, tres exosas fosfato producen dos exosas fosfato y una triosa fosfato, y tres moléculas de dióxido de carbono con una oxidación neta de 3 carbonos a dióxido de carbono. Así pues, en un sentido formal, la ruta puede considerarse una forma de oxidar los 6 carbonos de la glucosa 6-fosfato a dióxido de carbono, de la misma forma que ocurre en la glucólisis y en el ciclo del ácido cítrico. Sin embargo, como se ha señalado antes, la ruta de las pentosas fosfato no es fundamentalmente una ruta de generación de energía. El destino real de los azúcares fosfato depende de las necesidades metabólicas de la célula en la que se está produciendo la ruta, y la necesidad principal radica en la síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos, el principal producto de la ruta de 5-fosfato. Y no se produce en la mayor parte de los ordenamientos de la fase no oxidativa, si la necesidad principal es la generación de NADPH. La fase no oxidativa genera compuestos que pueden revertirse con facilidad en glucosa 6-fosfato para el paso posterior por la fase oxidativa. De este modo, las vueltas repetidas del ciclo dan lugar generalmente a la oxidación completa de la glucosa 6-fosfato a dióxido de carbono y agua, con la más generación de equivalentes reductores, obteniendo hasta el momento 24 ATPs. Por último, en una célula con necesidades moderadas de NADPH y de pentosa fosfato, fructosa 6-fosfato y el griseraldehido 3-fosfato, producidos en la fase no oxidativa, pueden categorizarse en mayor medida mediante la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico. ¡Suscríbete al canal!